Buenos días, con un respaldo significativo de parte de muchos compatriotas, ellos superan unir sus esfuerzos a los hombres de armas para salvar la libertad y reconstruir la democracia y hacer de Chile una nación crecientemente próspera y justa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por ello, los invito desde ya a fundirnos en un solo gran abrazo fraterno y a gritar con toda la fuerza de nuestros corazones y voluntades, ¡Viva Chile!